En pasadas administraciones, algunos candidatos se han caracterizado por prometer un gobierno incluyente, pero cuando ganan, terminan gobernando para un círculo de personas. ¿Cómo demostraría que va a gobernar para todos y no solo para quienes votaron por usted? Luis Alberto Borges, cuando decidió hacer su tarea de manera oficial como candidato a la alcaldía, se recorrió más del 90% de las viviendas de Puerto Gaitán y construyó un programa de gobierno pensado no en las personas que van a votar solamente por él, sino en el municipio. Como hijo de Puerto Gaitán, tengo totalmente claro que debemos gobernar para todos los habitantes, desde el que está en Bateras hasta el que está en Puerto Trujillo. Esa es la responsabilidad nuestra como mandatarios y así lo tenemos establecido. Nuestro programa de gobierno le está apostando a beneficiar a cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Muchísimas gracias, candidato Luis Alberto. Respondo a Oscar Bolaños. Sí, sin duda. El mundo de hoy, el mundo civilizado, requiere de gobernantes que tengan esa palabra incluyentes, incluyentes de corazón y de inteligencia. Los sectores de la sociedad diversos, sus formas, tamaños, credos, política, acciones sociales, deben de estar incluidos dentro de los procesos de la vía político-administrativa de cualquier entidad territorial. Y obviamente, como hombre formado en el humanismo, tengo clarísima esa percepción y esa teoría que se materializa en cada una de mis realizaciones administrativas. Así es de que el alcalde que se elija es un alcalde para todos, no para la rosca, no para la familia, sino es un alcalde que le dé los espacios a quienes estén y a quienes no estén. Muchísimas gracias, candidato Oscar. Respondo a César Pérez. Bueno, soy la fidel representación de la inclusión. Somos iguales y eso nos hemos caracterizado y por eso lo recalcamos y lo hablamos con bastante seguridad frente al tema de la inclusión. Pero hay una cosa muy importante. Ahora trasladémonos a los cuatro años administrativamente cómo hacemos la inclusión sin tener esa referencia personal o ese compromiso. No tengo maquinaria política, no tengo capitalistas ni personas que me vayan a decir qué debo hacer y qué no debo hacer. Eso es fundamental para un abuso de la administración. Ahora, si Dios nos da la potestad de que el 27 seamos nosotros los escogidos, tenga la plena seguridad, Luis Alberto, el doctor Oscar, que el 28 lo estaré llamando para que nos olvidemos de esa política de los tres meses y nos sentemos. Lástima que nos vino Jorge, pero yo sé que si de pronto están las redes viéndonos, nosotros podamos decirle que el 28, en vez de darnos palo y decir qué fue lo malo que hicimos, sentémonos, hagamos un pacto y generemos las oportunidades a los portogaitanenses. Ese es un compromiso que yo quiero hacer hoy aquí. Si Dios nos lo permite, el 28 a primera hora estén pendientes del Facebook Live o del celular a ver si de pronto alguno de nosotros llama para que nos reunamos. Eso es generar inclusión, eso es generar oportunidades a todos los portogaitanenses y lo más importante, que tengamos en cuenta que son tres meses de campaña donde cada uno tiene un ideal, pero administrativamente debemos ser hermanos y compañeros ante todo. Muchas gracias.